Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nafi Charis. Estamos aquí con Decora con Amor. Vamos a hacer un tutorial de cómo fabricar una piñata en cartón. Primeramente vamos a utilizar cartón, que es material reciclable, papel crepé de los colores que necesitamos para nuestra piñata, cinta, silicona fría, silicona caliente, tijeras. Previamente para elaborar nuestra piñata tenemos que tener un molde. Yo lo tengo por acá. Vamos a trabajar una piñata de figura número 3. Para empezar a elaborar nuestra piñata podemos empezar a trazar nuestro molde acá el cartón. Vamos a utilizar nuestro lápiz y nuestro molde. Todo nos tiene que quedar a medida de nuestro molde. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que cortar dos tapas. Ya tenemos acá nuestras tapitas ya adelantadas, recortaditas. Ya previamente tenemos dos tapitas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer para poder hacerle la circular a nuestra piñata, o sea el fondo, tenemos que tener en cuenta el ancho que tiene que tener nuestra piñata. Normalmente pues yo utilizo una medida de 14 centímetros o 10 centímetros como mínimo. Acá podemos observar que yo tengo una medida de 10 centímetros. Empezamos a trazarla acá a nuestro cartón. Y la vamos recortando. Ya cuando tengamos nuestra figura cortada, nuestro cartoncito rectangular, así como lo tengamos, de la medida que la deseamos. Empezamos como a hacer un círculo, a fruncirlo, a medida de que nosotros cuando empecemos a armar nuestra piñata, nos vaya dando la circunferencia de nuestra piñata. Que nos pueda ir dando la vuelta acá a nuestro cartoncito. O sea, que nos vaya dando la figura que necesitamos para que se nos haga más fácil elaborar nuestras piñatas. Ya vamos a empezar entonces a empezar a armar nuestra piñata. Tenemos que utilizar nuestra cinta de papel y con pedacitos la podemos ir poniendo que nos vaya dando la figurita. Vamos arrancando pedacitos que creamos que nos pueden ir sirviendo que no les va a dar resistencia a nuestra piñata. En caso podemos utilizar pedacitos de cartulina, podemos doblarla, hacer estilo como una pincita, algo así. Y la vamos poniendo. Si en caso de que no tengamos la cinta podemos utilizar lo que tengamos a mano. Puede ser cartulina, pedacitos de hojas que podamos ir ir utilizando para ir armando nuestra piñata. Acá hay otro pedacito y nos podemos ir ayudando con las manitos y le vamos dando vueltas para que podamos ir formando nuestras piñatas. Previamente que ya tenemos nuestra piñata formadita, ya con nuestras cintas, con nuestra ayuda de los cartoncitos nos va quedando como esta formita más resistente. Bueno, vamos a empezar con ayuda de un lápiz o una tijera con lo que se te haga más fácil para poder empezar a hacer, a meter nuestra hilaza para poder colgar nuestra piñata. Bueno, vamos a empezar a utilizar nuestro lápiz haciéndole agujeritos a nuestra piñata. Por medio del cual vamos a empezar a pasar nuestra hilaza. Así nos va a quedar un poquito más resistente, no vamos a tener problemas de que se nos va a caer nuestra piñata al momento de que le echen el relleno, porque está frágil, porque no. Entonces así podemos atravesar toda nuestra piñata y no vamos a tener ese riesgo de que se nos caiga. Listo. Previamente que ya están nuestros agujeritos, empezamos a utilizar pitica, nylon, lo que desees usar. Entonces empezamos a atravesar nuestro nylon a través de nuestros hilitos. Acá vamos a empezar a atravesar nuestro hilo. Acá nuestra piñata. Vamos jalando. Vamos a empezar a hacer uno por dentro, uno por fuera, para que así nos vaya dando nuestra figura. Empezamos con el otro lado, sin partir nuestra pita. Todavía no la podemos partir. Va una línea completa. Ya calculamos más o menos que la medida de nuestra piñata nos dé que no nos vaya a hacer falta pita. Igual, una por dentro, una por fuera. Vamos mirando. Vamos mirando. si nos hacen falta agujeritos para poder que nuestra piñata quede muy resistente. Las piñatas tenemos que tener en cuenta sus tamaños. Sus tamaños hay piñatas pequeñas, hay piñatas medianas, piñatas dependiendo del diseño que el cliente desee. Las piden sencillas, las hay, piñatas de figuras que son más elaboradas. En caso de que queramos que nuestra piñata sea para niños mucho más grandes, deseemos que nos dure más al momento de que los niños partan la piñata, la podemos empezar a empapelar. ¿Cómo así? Podemos hacer un engrudo que se hace con material de harina de trigo, lo podemos hacer y con hojas reutilizables, que las podamos, por lo menos los cuadernos que se nos han terminado, los podemos utilizar y arrancar esas hojitas y empezar a utilizar nuestro engrudo y vamos pegando a medida de que nos va dando la figura, vamos pegando, untando con engrudo y vamos pegando a nuestra piñata. Así, a medida de que nos va dando nuestros bordes y así la hacemos un poquito más resistente. Mire, acá ya tengo nuestra piñata con nuestra hilaza para poderla colgar. ¿Qué quiere decir? Mire, acá tenemos toda esta hilaza que nos le va a dar fuerza a nuestra piñata, en caso de que deseemos echarle bastante relleno. Bueno, vamos a empezar a ponerle nuestra última parte a nuestra piñata. Como ya la tenemos recortada, porque tenemos que recortar dos piezas, entonces esta es la segunda y vamos a hacer el mismo procedimiento, empezar a utilizar nuestra cinta, nuestros pedacitos, tenemos que tener en cuenta que nos queden los bordes cada uno igual. no es que nos va a quedar chueca de un lado y del otro, no, todas parejas. Gracias. 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 Entonces ya como la tenemos acá armadita, le vamos a hacer una fuerza, le vamos a poner soportes, así como les venía diciendo, pedacitos de cartulina, cartón, así como estilo pincitas, se las vamos poniendo. Nos ayudamos con nuestras manitos a que nos queden bien pegaditas, con mucho cuidado porque es silicón caliente. No trabajamos con el silicón frío, esto, así este estilo de pincitas, porque la idea es que nos quede más resistente y la podamos hacer como más rápido. Y el silicón caliente seca, pues, mucho más rápido y nos ayudamos mucho más. Gracias por ver el video. Bueno, previamente que ya tenemos nuestra piñata así armada, ya está bastante resistente, vuelvo e insisto, si la queremos que nuestra piñata quede mucho más resistente, podemos utilizar nuestro engrudo. Y le vamos poniendo y la ponemos a solear, no la podemos armar de una vez porque nuestro papel se nos puede manchar. Entonces, ya como la tenemos así armada, vamos a hacerle el agujerito para poderle echar nuestros juguetes. Teniendo en cuenta, lo podemos hacer en la parte de atrás de nuestra piñata para que no nos afecte nuestro frente, donde va a venir el diseño que vamos a poner. Con nuestra tijera, vamos a hacer con mucho cuidado, un estilo cuadrado. Aquí le vamos a hacer nuestro agujero. No se lo hagamos tan grande para que no nos vaya a distorsionar nuestro papel cuando lo empecemos a decorar. Miren, aquí tenemos nuestro agujerito. Por acá podemos echar nuestros juguetes y todo, y después lo sellamos. Vamos a empezar a decorarla. Vamos a utilizar nuestro papel crepe. Vamos a medir nuestro papel que nos quede un centímetro de cada lado de nuestra piñata, o sea, de la circunferencia de nuestra piñata. Y cortamos. Así nos va a quedar nuestro papelito para empezar a fruncir nuestra piñata. Nos va a quedar un centímetro de cada lado. ¿Por qué un centímetro? Porque queremos que nos quede una pinzita que no nos quede a ras de nuestra piñata, sino que le vamos a poner un centímetro hacia acá. Entonces, con nuestra silicona fría, vamos a empezar a trabajar nuestra piñata. No se la vamos a echar acá en el borde, se la vamos a echar a los costados. Si no queremos trabajar con la silicona líquida, podemos también trabajarla con la silicona caliente. Estiramos nuestro papel y lo vamos a abrir así y lo vamos a ir frunciendo poco a poco. Como si estuviéramos haciendo pellizquitos, podemos utilizar varios colores en este fruncido. Yo solamente voy a utilizar este color. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar a trabajar con nuestros frentes, este y este. Yo voy a utilizar el papel crepé rosado, más o menos de 2 cm de ancho yo voy a cortar. vamos a cortar que nos queden tiritas así vamos a cortar varias con una vamos midiendo las otras como es una niña una piñata de niña podemos hacer onditas doblamos nuestro papel si le queremos hacer nuestra figurita la vamos a doblar en tres partes y vamos a cortar como en forma de una u hay varios diseños de figuritas podemos hacer piquitos podemos hacer triangulitos podemos utilizar forma como si fuera césped hay muchos diseños onditas fruncido normal que queda como si fuera una bailarina acá vamos a utilizar nuestra silicona caliente o nuestra silicona fría y vamos a ir pegando a medida de nuestro borde de cada de cada tira que tenemos hacemos líneas esto también se puede hacer con engrudo ponemos el engrudo con una brocha y lo vamos esparciendo y lo podemos ir poniendo nuestros papel podemos hacer en forma de fruncido que es como estilo pellizquito volvemos y empezamos que quede sobre nuestro papel podemos hacer liso o lo seguimos haciendo con pellizquitos que nos va a quedar con un estilo como de faldita algo así muy lindo o lo vamos a poner liso como más nos guste y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya es dependiendo el gusto y el diseño que deseemos escoger. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.